El carnaval para mí es cosa de loco. Pones un antifaz, pones un capuchón, eso es de loco. Mi nombre es Jorge Isaac Osorio Escorcio. ¡Locos son ustedes! El Loco Basenilla nace un domingo de carnaval del 1997. En ese año yo tenía la barba crecida y el pelo crecido. Entonces un compañero que ya es fallecido me dijo, no joda negro, ¿por qué no sacas el disfraz de loco? Entonces me regaló un pantalón. Yo salí con mi disfraz para allá, para el barrio donde yo nací y esa vaina impactó bastante. Lo que más me gusta del carnaval es el bullicio, la alegría. Uno pierde la tristeza. Disfrazarse es intercambiar cultura. Porque las cosas son como son, a mí no me va a venir usted con cuantos. Soy el Loco Basenilla y Telecaribe es el canal del carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!